Gracias, señor Guzmán. Gracias una vez más para atender Televisión Española. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la señora Jai Dar? Pues está aquí rodeada de todos sus familiares, muy contenta, muy feliz de estar en su casa. Pero, ¿cómo ha sido el regreso? Pues el vuelo ha durado un poquito más de lo previsto, cerca de una hora y media. Y aterrizamos en el aeropuerto de la Jai Dar sobre las once y media de la noche aproximadamente. Y había muchas personas, una comitiva oficial esperando y un vehículo con los familiares. Nos hemos subido al vehículo de los familiares. Aminetu Jai Dar ha recuperado su pasaporte y hemos venido directamente aquí a su casa. Nos encontramos ahora aquí en la casa de la señora Jai Dar. ¿Han tenido algún problema para entrar al país? No, no, no. Hemos tenido ningún problema. ¿Y qué harán a partir de ahora? Pues no lo sabemos. De momento estamos aquí en la casa de la señora Jai Dar. ¿Pero la señora Jai Dar ha decidido ya suspender la huelga de hambre? ¿Podemos confirmar esto? No lo sé, no lo sé. No hemos tenido tiempo de hablar de ese tema. No le puedo informar. ¿Usted va a permanecer ahí en el ayun? ¿Muchos días? Estaré unas horas. A ver el tiempo que puedo estar. Unas horas, por lo menos. Hasta asegurarme de que ya está bien. ¿Podemos decir que su estado de salud ahora mismo es bueno? Es estable. Está estabilizada, está estable y está muy contenta de estar en su casa. ¿Y no va a necesitar atención médica de ningún tipo? De momento, de momento no. La atención médica que necesite se le puede dar en casa. Perfecto. Pues, señor Domingo Guzmán, médico personal de Aminatu Jai Dar, gracias por atendernos en directo. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.